Where would I go? 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 Eric Fast on that beat, boy Estos cabrones quieren que los aterrice Bala y cabeza pa' darte riser A cuantas le he dado, cabrón, ya ni sé Sorríe si es tu puta, yo me la besé Nos vimos las redes, ya me actualicé Desde que estoy jugando, no pierdo ni un ser Que yo iba a ser grande, lo garanticé Yo brego mon iPhone, cero tipo C María en mi cabeza, me tiene bien loony Si salgo a la pista, 50 en el funny Montana, Montana, soy Tony en Miami Me comí una niche con esquema Domi Me gustan los blue chips, pero bebo Johnny No subo al stage y no me pasan money Me chingo una inglesa con efecto connie Estoy en el Big Daddy, pa' con el funny García Marque en el boligrafo Una muy hue puta salida de Fox Le metí una bitch, pero le metí el bicho Nunca sentimiento, no soy Mr. Fox Ustedes saben que rapeo fue Desde que salí lo feca, tan en off 4-0 fijo, papi en los play-offs Parcho en el futuro, escuchándome Scope El papa de los flipros, todo por Dj Scope Money on my mind, my nigga, fuck love Lo damos en el coche, en mi rifle y un drop A la tabla de tu novia la cojo pa' surf Porto más palo que un carrito de golf Un loco pero por ahora estoy soft Ey, el genesis y el género No te compares si vievas cuando tú eres una en mi honor La pista se cae pero yo jamás me voy a caer Me siento John Cena no me pueden ver Ando con la serpiente y todas estas ratas Cuando me ven no dudan en correr Juegan a santo pero los borré La estrella más grande soy Che Lucifer Que la meto en Hobbio Me junté con el Wallam parece que es Travis Con Drake, joven leyenda en el santo flow name Haciendo chavos nunca me doy break Ustedes le meten pero yo soy best Hazo esta puta me la como Inessi Cabrales de chicos like Messi Los tengo de papaparazzi El flow y los culos nunca son iguales Sin quitarme las chicas El flow es soberbio Lo puse a creer, todos mis versos están escritos En el proverbio Rodeado de Judas pero voy pa' encima Papina de nervio Nunca le bajé, salí y me busqué Los tics a los serios La influencia de ustedes Flow los eternos Si me ves de frente procura que no acepte No te la envidia Tengo el polo norte en el cuello Veo en el lápiz al sol de Bolivia For real o TF Aquí solamente importa la familia Moviéndome en sigilo Y eso es lo que ellos les fastidia Por eso con ustedes cero coro Más fersos que las tetas con microporo Medir si imposible papito y a fuego Y ahorita en las finales jugando en los toros Si es pa' chavo hablamos Pero si es pa' hablar mi mierda la ignoro Quieren verme down pero yo soy el síndrome que conmelo No miren pa' acá es la que esta bellaco De tanto taca taca te sacamo' el taco Estas putas no son mías pero las empaco Más que le ven con el láser te sacamo' el draco Yo desde pequeño siempre he sido un psycho La presión del bloque pero no soy Jacob Es el menos mi beat y ni me llamo' Franco Ellos quieren tirarme pero to' son manco' Yo no 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 Gracias por ver el video.